Mil disculpas, aquí andamos. Ahora sí, uno por cinco, nos hizo Adardo López. Ahora sí nos podemos aventar uno por cinco, hermanito. Chai Pinky, pasa una caguama, Chito. Ya se hace, este, del apoyo, nos dice. La maldita que apoyó, va, ahorita le pasamos una caguamita. Y ahí va por otro, ¿eh? Ya la saltías adentro, Chito. De la que te salvaste, así es, mi hermanito. ¿Leonel? ¿Está allá? Ahí está otro full. Ahí está el otro full, mirá. Claramente dijo, vale, Valencia, mirá, nos acaba de comentar, dice. De este full, para arriba, Michito. Ahí cayó el otro, mirá, dos seguiditos. Eh, Alba, Rahel, Amelia, anda con todo. No fui yo. Dijá que el corre.